Un buen día, ahora vamos a ver cómo remover valores no data de un raster usando Arjiz. Por ejemplo, en este modelo de elevación digital, esta parte negra, si hago clic en información, tiene un valor de menos 32.000. Ese valor no data lo quiero remover. También sucede en las imágenes Landsat 8. Por ejemplo, en estas bandas, si doy clic en información, tienen un valor de 0 y deseo remover esos valores. Ahora vamos a hacer un proceso para simplemente quedarnos con nuestra área de estudio, mediante una reclasificación. Para lo cual nos vamos en Arc Toolbox, Special Analysis Tools, Reclass, Reclassify. Voy a seleccionar una imagen, la primera de la banda 6. Y el valor de 0 le voy a poner no data. Simplemente copio no data. Y al resto, les pongo un valor de 1. Le damos a aceptar. Y me genera un raster exclusivamente para el área de estudio. Ahora, voy en el Map Algebra, en Raster Calculator. Y voy a multiplicar el nuevo raster, que tiene un valor de 1. Entonces, si lo multiplicamos por la unidad, van a conservar los mismos valores. Multiplicado por la banda 6. Le damos a aceptar. Ahora podemos ver que ya me ha eliminado los valores no data de mi imagen. Ahora, para asegurarnos que nuestro raster tiene los mismos valores en cada píxel, con el botón de información, puedo hacer clic en cualquier parte. Y puedo comprobar los mismos valores que están, en este caso, de la banda 6. Ahora, puedo este raster multiplicarlo por la banda 5 y por la banda 2. En el caso del modelo de elevación digital, voy a hacer el mismo proceso. Art Toolbox, Special Analysis Tool, Reclass, Reclassify. Selecciono el modelo de elevación digital. Y al valor de menos 32,767, le voy a colocar no data. Y al resto, les voy a poner un valor de 1. Aceptar. Ahora, tengo un raster solamente de mi área de estudio, el cual lo multiplico por el archivo original. Mapa Algebra, Raster Calculate. Vamos a multiplicarlo. Es decir, multiplica por la unidad. Ahora, tenemos nuestro raster sin los valores no data. En el caso de las imágenes Landsat, ya las tenemos. Sin los valores no data, tranquilamente con estas tres bandas, podemos hacer una composición. Data Management Tools. Raster. Raster Processing. Composite to Bands. Y de esa forma, he creado una composición sin valores no data. Esto ha sido todo. Si te gustó, no olvides seguirme en todos los medios sociales. Y también apoyarnos con la compra de los ejercicios para nuestro próximo libro. El libro será gratuito. Gracias. Gracias. Gracias.